Si de alguien me han pedido que hable por activa y por pasiva desde hace varios meses, es de la bestia, del máquina, del dios griego, del fucking Yados. Llego un tío tatuado, mazado, en forma, con un Lamborghini aventador, saca la puerta para arriba y sale una mujer despampanante, con las tetas del culo enorme, preciosa, literalmente un sueño, ¿no? Y si he tardado tanto tiempo en hacerlo es sinceramente porque tuve una especie de sentimientos encontrados. Pero esto no va a ser un análisis como los que ya habréis visto por ahí, donde se trata de exponer que todo lo que muestra es mentira, que sus casas y sus coches son alquilados, si es millonario o no es millonario, ¿acaso importa eso? Vamos a ahondar en una sencilla pregunta, que es, ¿qué puede aportar esta persona de positivo a la sociedad y sobre todo a los jóvenes? Y a partir de ahí vamos a responder a otro tipo de preguntas, ¿qué es lo que te puede enseñar esta persona? ¿Y tiene algún tipo de trastorno esta persona? Pues vamos a verlo, comencemos. No voy a decir que no supiera quién era Llados, porque más de una vez me ha saltado algún vídeo suyo, pero lo vi como unos más de los muchos que te salen ahí en las redes sociales. La primera vez que reparé en él fue a raíz de que me enviaron este carrusel de fotos con su correspondiente mensaje, pidiéndome, Carlos, da tu opinión sobre este tipo. Y ahí mi primera impresión fue la de muchos. Cuando vi esa foto, mi pregunta directamente fue, ¿hay algo que sea natural en esa foto? Porque todas las personas que aparecen en esas fotos están tuneadas. Es increíble cómo una sola foto puede reflejar todo lo que va mal en la sociedad. Pero entonces leí el mensaje de esas fotos que dice más o menos así. Tienes miedo a todo, a grabar un vídeo, a decir la verdad, pero lo peor es que tienes miedo a usar tu dinero. Es un chiste, el 99% de los mileuristas con panza nunca han invertido ni 100 euros en ellos mismos por miedo. Y aquí un emoji sonriente. Aquí ya deduje algo. El tipo que nunca lleva camisa debe vender algo que vale por lo menos 100 euros. ¿Qué será? Oferta de tatuajes, camisas hawaianas... Lo más gracioso es que estas mismas personas que nunca han invertido dinero en ellos mismos esperan generar dinero. Esperan que otras personas inviertan en ellos. Es increíble cómo una persona tan hipócrita puede esperar recibir algo a cambio de nada. Fuck. ¿Tenéis tanto miedo que no vivís, panda de fucking blandos? Yo tendría miedo a ser un fucking cagado, mileurista, con panza, que no hace nada por remediar eso. Prefiero morir con honor y como un hombre que toma riesgos cada día que ser un fucking blando un día. ¿En serio crees que un 10 de mujer le va a traer un hombre con miedo? Y nuevamente un emoji sonriente. Pero aquí me hizo gracia lo de una mujer 10. Porque luego volví a escucharle esto más de una vez en vídeos. E incluso hablar de forma despectiva sobre que él anda con mujeres 10 mientras tú sales con la gorda de tu vecina o cosas como estas. Otra cosa que yo no entiendo, Pablo. Yo voy andando por la calle, no veo ninguna colombiana, ninguna mexicana. Nada, nada, nada. Todas están planas. Mujeres planas. Vale, planas pero naturales, ya dos. Planas pero naturales. Y aquí va mi primer consejo para las chicas que vean este vídeo. Nunca te avergüences de no tener unos pechos grandes de plástico ni por no llevar botos en la cara y en los labios con veintipocos años. Si aún así no tomas este consejo, al menos evita meterte plástico en los glúteos. La mayoría de las clínicas de cirugía estética se niegan a hacer implantes de trasero. Porque saben que esos implantes se van a ir al traste. Y tu trasero va a terminar pareciendo el chasis de un coche abollado. Aquí ya viene mi primera discrepancia con el señor Yados. Y es en el significado de mujer diez. Esto va de gustos, evidentemente. En mi caso me gusta una mujer real y natural. Que a ser posible no venga con un letrero de peligro altamente inflamable. Seguimos. A ver, campeón, escúchame, anda. Tienes miedo hasta de mirar a una diosa a la cara. Te cae la gota de sudor y cuando le hablas parece que tienes un vibrador en la boca. ¿Te has preguntado por qué? Simple. ¿Eres un fucking blando sin confianza que nunca ha ganado en la vida? Bla, 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 bla. Los blandos miran y opinan porque es lo único que tienen. Palabras. Emoji sonriente. Ahora cuando se les pone un mujerón enfrente se quedan hasta sin palabras. Emoji sonriente. Fucking emoji sonriente. Vaya fucking chiste. Te ayuda a escapar del sistema como coach online. Hazte un ganador, etcétera, etcétera. Pues no, no vendía camisas hawaianas. Aquí, primera pregunta. ¿A quién va dirigida esa publicación? Evidentemente no va dirigida a un hombre que pase de los 30 años. Sino a un fucking chiste que quiere convertirse en hombre. Ese texto solo puede llamar la atención a una persona que carga con una mochila de inseguridades a sus espaldas. O una persona que esté muy desubicada en la vida. Porque cualquier tío que ya esté hecho, solo con ver ese texto que parece estar escrito por un adolescente, te va a mandar al carajo. Estas fueron mis primeras impresiones, o sea, mis primeras opiniones que me formé sobre el fucking Yados. Pero entonces seguí y ahí tuve como una especie de giro inesperado. Si quitamos la forma, ¿cuál es su mensaje? Si bien un 95% de su mensaje es fucking mierda, tiene un 5% del mensaje que sí es útil, no es malo. Te dice que te alejes de las drogas, que no pierdas tu tiempo bebiendo y saliendo de fiesta, que te esfuerces en tus metas y que hagas ejercicio. Que te alejes de los vicios y te motiva a mejorar. Esa parte es muy positiva, al César lo que es del César. El problema es el maestro que te va a ayudar y el reclamo que te ha llamado la atención. ¿Por qué digo esto? Veámoslo. Yo soy una fucking bestia, yo destrozo absolutamente todo, te miran los ojos y te fucking aniquilo. Y tú lo sabes, y sientes ese miedo, y te sientes inferior a mí. Mira, mira cuántos compiten contra mí, no tengo competencia, papanatas, ¿entiendes? No tengo competencia, llevo toda mi vida preparándome y no hay absolutamente nadie que se pueda acercar. Nadie puede seguir mi ritmo. Tú puedes llegar en un chirón de 10 millones de dólares y yo llego a un aventador de pobres de medio y salgo, te miro a los ojos y te he destruido. Literalmente. Te he fucking destrozado. Eh bro, no vivimos en ningún mundo. A uno le explota a la policía y me salto el semáforo. A otro le mutan por eso. Oh shit, espera que se pone en rojo. Se pone en rojo. Oh fuck. Oh, espera que suena mucho. Ah, me la pela. Bro, ¿qué haces? Ponte las pilas, deja de perder en la vida, ganar bola. Evidentemente estamos ante un narcisismo patológico no diagnosticado y este trastorno fue el que acabó con Carlos Muñoz. Como ya dije en el vídeo que hice sobre el máster Muñoz, el tipo a la hora de hablar de negocio sabía de lo que hablaba. Pero las formas y ese narcisismo acabó pasándole una factura bastante grande. Pero vale, yo entiendo aquí que un niño ve a Yadoss con sus lujos, viviendo una vida supuestamente fucking guay. Y el niño es normal que quiera parecerse a él, el prototipo de ganador que se nos está mostrando en las redes sociales hoy día. Y ahí es donde Yadoss tiene su nicho de mercado. Yadoss es el hombre que puede enseñarte a ser un ganador igual que él. Pero claro, ¿qué le puede enseñar Yadoss a un chaval joven para convertirlo en un ganador? O lo que él llama en un ganador. Y aquí es donde viene lo bueno. En primer lugar, a cambio de pagar una cuota mensual, tienes a alguien que te va a decir que trabajes en tu físico. Porque si no tienes abdominales, nadie te va a hacer fucking caso, fucking etc, fucking etc. Y segundo, te va a ayudar a convertirte en un vendehumos. Y esto lo reflejó perfectamente el canal Pico de Oro, el cual sacó a la luz lo que habían hecho los alumnos de Yadoss. Os recomiendo ese vídeo. Básicamente, en ese vídeo se muestra el cambio de varios fucking perdedores. Que tras algunos meses en la Academia de Yadoss, ya se encontraban vendiéndote el secreto para ser un fucking ganador. Todos tenían más o menos el mismo discurso. Venían de ser fucking perdedores y ahora eran fucking ganadores. Por lo que te vendían sus fucking asesorías. El más llamativo, o por lo menos a mí el que más me llamó la atención, fue el de un chaval de 16 años. Que tras muchos años perdidos con el tema de las drogas, el alcohol y todo eso, ahora te iba a ayudar a mejorar tu vida. Iba a ser tu coach. Con 16 años iba a ser tu coach de vida. Había otro que con 20 años y una vida llena de excesos, tras pasar por la Academia de Yadoss, ya decía tener varios negocios de éxito y por lo tanto, pagándole también te ayudaría a convertirte en un ganador. ¿Qué aprenden estos jóvenes? A hacer lo mismo que hizo el maestro. Si alguien se pregunta si Yadoss es millonario o no, creo que escuchando lo que nos dice este es alumno de Yadoss, nos queda más que claro. Cuando yo entro en el curso, ¿vale? Hay un grupo de Discord donde está toda la gente del curso. Había un poco más de 800 personas, ¿vale? 800 y pico. Tú multiplicas a 100 euros, ¿vale? 100 euros por 800 personas que había, son 80.000 euros al mes. Más ponle tú que saque 30.000 euros del curso VIP, el de 3.000 pavos, que también hay gente que se los paga, ¿eh? Efectivamente, solo con eso ya tienen más de 80.000 euros al mes. ¿Cómo dejar de ser un papanata? Sencillo, busca la manera de que muchos papanatas te paguen diciéndoles que así dejarán de ser papanatas y para ello deberán convencer a otros papanatas. El negocio es sencillo, es una especie de multinivel de fucking papanatas. Y otros tantos pagan una cuota de 50 euros para tener el lujo de vender las membresías del propio Yadoss y llevarse una comisión como afiliado. Esta es una buena parte del negocio que tiene Yadoss. ¿Cómo vas a hablar mal de los cursos de Yadoss si te están ofreciendo una comisión por cada curso que vendes? Hay que reconocer que Yadoss se lo ha montado de maravilla, pues ni siquiera podemos decir que venda humo, es simplemente aire lo que vende. Yadoss te enseña a usar lo que yo llamo el sistema Kiyosaki. Vende el secreto de la riqueza aún siendo pobre, porque gracias a la venta de ese secreto, cuando alguien trate de demostrar que eres un fraude, ya serás rico y por lo tanto ya no serás un fraude. Pro, yo ahora cada vez que veo a alguien bebiendo, es como ¿qué escapará, tío? Es como ¿qué escapará? ¿Qué estará escapando? Y es como curiosidad, ¿sabes? ¿De qué escapará la gente? Y esta es buena, porque eso me pregunto yo cuando veo a un tipo que es todo artificial, rodeado de personas artificiales y hablando en todo momento de cosas materiales. Él vende salud y naturalidad, cuando hoy sabemos que el mismo Yadoss se jodió el sistema de su cuerpo al ciclarse, por lo que su cuerpo ya no puede generar testosterona de forma natural y está en TRT. Vende el éxito, pero luego se le escapan cosas como esta. Yo no voy a fallar ni un día, la gente que quiere automatizar se jode la vida. Cuando automaticé mi negocio y puse un equipo y salí del negocio, que gané tiempo, cuando gané tiempo, que gané también aburrimiento. Aburrimiento desemboca en deseo, el deseo desemboca en vicio. Y bien, acaba de dar la definición de pobreza absoluta, amigoyados. Era tan pobre que solo tenía dinero. Fíjate qué clase de vida tan fucking aburrida debes llevar para que una vez que te sacan de lo material, no sabes qué hacer con el tiempo, que precisamente el tiempo es el activo más importante que tenemos en la vida. Eso es el claro ejemplo de que puedes tener 20 lambos y una vida vacía. Y desde luego debe ser un placer tener una charla contigo. Mira mi reloj de 250k, yo soy el mejor, yo soy esto, yo soy lo otro. Solo de pensar que hay personas que pagan 3.000 euros por escuchar un discurso ególatra de este tipo, madre mía. Es como apagar las luces de pobres, literal. El huracán es el lambo de los pobres. Dormir es de pobres, los semáforos son para los pobres, apagar las luces de pobres. Con todo el cariño del mundo, ya dos, está fucking descontrolado. Y acabamos con esto, cuando le preguntan cari a él si se quedara sin un euro en el bolsillo. ¿Qué haces para ahora aquí? O sea, me quedo a cero, creo la mejor historia de la historia, es simple. O sea, yo estoy bajo un puente, no tengo nada. No tengo dinero ni para cortarme pelo y tengo melenas. Lo que voy a hacer, lo primero es conseguir como sea, un poco de dinero para que no parezca que sea un mendigo. Vale, que alguien me dé un poco de pasta, tal, me corto el pelo. Sigo tirando burpees. Todo el mundo que pase bajo el puente va a decir, me va a mirar al mendigo. ¿Por qué? Porque tengo un fucking six pack y estoy mazado. Es como, ¿este tío? O sea, ya seguramente me hicieran vídeos para TikTok, me hicieran algo. La gente diría, este mendigo tirándose burpees. ¿Tú crees que un mendigo tirándose burpees que parece un dios griego la gente no le grabaría? Bro, saldría en TikTok y diría una frase y todo el mundo me seguiría. Y aquí tenéis el secreto para erradicar el hambre en el mundo. Todos hacer burpees. Por favor, que alguien le mande ese vídeo a Ruzarín para que vea cómo se erradica la pobreza en el mundo. O quizás sea que duerme demasiado. A ocho horas no duerme. ¿Qué coño, ocho horas? Eso es de fucking pobres. ¿Pero dormir ocho horas? Yo no quiero dormir. Mi vida es tan emocionante que no quiero dejar de vivirla. ¿Tú te querrías ir a dormir en una mansión de 20 millones con 7 coches ahí fuera? Tu mujer que está deliciosa, amigas, jet, o sea, puedes hacer lo que quieras. Que no quieres dormir, bro. La gente quiere dormir porque quiere escapar su realidad, su vida a la pena. Y al final la única manera de conseguir más es haciendo más. Y dormiendo no haces nada. Y luego saltan los dedos que tienes que descansar, sí, cómeme fucking nabo. Tú tienes que trabajar más. O es que estoy cansado, me voy a echar más y esta noche es de burpees. Dormir ocho horas es de pobres. A tomar por fucking culo el consejo de los expertos. Si no duermes suficiente, querido Yados, todo comienza a desmoronarse. Desmoronarse tanto en tu cuerpo como en tu cerebro. Eso te lo digo yo por experiencia. Igual si durmieras más, dejaría de decir tantas fucking chorradas. En serio, este tipo está bastante descontrolado. Pero resumiendo, por si quieres ahorrarte los 3.000 euros o los 100 euros, ya te digo yo lo único que puede enseñarte este hombre. Estrategia. Da la sensación de que eres un triunfador. Aunque en tu fuero interno te consideres un perdedor. Si puedes, en un inicio pide prestado un Lambo o un Ferrari o alquílalo. Pues eso confirma que tienes mucho éxito en la vida. Y solo con eso ya puedes abrirte un perfil en redes sociales donde tu estrategia va a ser salir a la caza de perdedores que quieran convertirse en ganadores. Si consigues alcanzar a muchos fucking papanatas, se producirá un traspaso de dinero de sus bolsillos a tu bolsillo. Y de esa manera tus ingresos pueden llegar a ser ilimitados. Porque como decía el fucking Einstein, la estupidez no tiene límites. Y así de fácil puedes llegar a ser un fucking ganador, comprarte un fucking Lambo de ganadores y conquistar a una fucking mujer de contenedor amarillo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un fucking abrazo, chicos. ¡Gracias!